Hola, mi nombre es Beruzka Uchofen, soy coordinadora general de la Asociación Ferrey Corp. La Asociación Ferrey Corp tiene un programa que se llama Programa Ferrey Corp para el Desarrollo Profesional. Es un programa que consta de cuatro módulos en el cual tratamos de desarrollar habilidades y competencias en los universitarios de todo el Perú. Esto incluye desarrollo de competencias como creatividad, trabajo en equipo, comunicación, liderazgo, autoconocimiento, valores. También el tema ético es muy importante, de tal manera que podamos desarrollar un perfil competente, profesional diferenciado para el mercado laboral. Nosotros damos por sentado que la universidad de alguna manera forma a nivel de competencias académicas y propias de la carrera universitaria. Pero nosotros de alguna manera brindamos aquellas otras capacidades y competencias que muchas veces no nos enseñan, como la comunicación, trabajo en equipo, cómo enfrentar las experiencias de cambio. Es un taller bastante vivencial, no damos nosotros ninguna charla, ni mucho menos conceptos, sino más bien vivimos, hacemos valores, sentimos el trabajo en equipo. Y es un programa que les va a beneficiar muchísimo, desarrollando y potenciando todas sus competencias y habilidades. El programa Ferrey Corp ha capacitado a más de 20.000 estudiantes a nivel nacional. En el caso de la Universidad Continental hemos llegado a más de 650 alumnos beneficiados desde el 2006. Pueden participar cualquier universitario de cualquiera de las carreras que tenga en la universidad de los últimos cuatro ciclos. El programa es totalmente gratuito. Pueden visitarnos y pueden inscribirse también en nuestra página web www.asociacion.asociacionferreycor.edu.pe o también visitarnos a través del Facebook como Asociación Ferrey Corp. Bienvenidos chicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!